Tras la declaratoria de emergencia sanitaria en el país por parte del presidente de la república y el ministerio del deporte debido al brote de COVID-19 en el país, el ministerio del deporte suspendió cualquier tipo de actividad concerniente a eventos profesionales o federados en el territorio nacional. Según la disposición ministerial, toda competencia queda postergada hasta el 30 de mayo, cuando se realizará un nuevo pronunciamiento, si se levanta la medida o se otorga un nuevo periodo de inactividad. Por ello, la Di Mayor suspenderá la fecha 9 prevista para el presente fin de semana, la pasará para el siguiente y estudiará si juega a puerta cerrada los partidos concernientes a las siguientes fechas. Cada equipo y cada juego se estudiará por aparte. Federaciones como patinaje, ciclismo y atletismo fueron consecuentes acatando la orden del ministerio de inmediato y parando por completo sus calendarios de competencias. Asimismo, se conoció por parte de la FIFA la suspensión de la fecha de eliminatorias del Mundial Qatar 2022 en Suramérica, prevista inicialmente el 27 de marzo y el 1 de abril, en la que Colombia enfrentaría a Venezuela en Barranquilla y Chile en Santiago, como lo solicitó la Conmebol desde ayer mismo. En el mundo se ha parado prácticamente toda la actividad deportiva. La ATP se suspendió seis semanas. Los Juegos Real Madrid, Manchester y Juventus León, por Liga de Campeones, están suspendidos. Se paró la Copa Libertadores. El torneo de golf de Players se jugará sin público. Fue suspendida la NBA, así como la Major League Baseball en su inicio. Están veremos. Se paró la Vuelta a Cataluña. No se jugará el partido amistoso Holanda-España y una veintena más de juegos amistosos en fecha FIFA. Están veremos el inicio de la MLS. La Fórmula 1 en Australia no arrancará. Y por supuesto están en vilo la Eurocopa de Naciones y la Copa América, sin hablar de los Juegos Olímpicos y el Giro de Italia.